El madrileño que lleva en Algeciras desde la temporada 2001-2002 compaginará las labores de jugador con las de segundo entrenador dentro del organigrama del cuerpo técnico. Todo un referente para el club y la afición a sus 46 años, que cuenta con una brillante trayectoria en la Liga Sobal a sus espaldas participando en equipos como Cangas del Morrazo, Galdar y el extinto Algeciras-Balomano. Desde entonces, salvo dos periplos, en el Unión África Ceutí y en Malomano Tenerife de Primera Nacional, ha contado sus temporadas como referente del primer equipo, destacando la pasada campaña como uno de los máximos anotadores de la categoría con 138 goles en 28 partidos.